La poesía dice tú o yo, pero no habla de ti o de mí, dice tú o yo, pero es tú y yo y él y ella y todos y cada uno de nosotros, pues en cada pronombre hay una suma. Multitud de identidades se comprenden en la aparente y apaciguadora singularidad. La poesía dice yo, tú, él, ella y a todos y a cada uno de nosotros nos designa borrando los contornos de las almas. Todos y cada uno somos incluidos y expresados. Todos somos a la vez ella, él, tú y yo. La poesía dice yo, tú, él, ella y a todos.